A pesar de lo que dice la Comisión Europea, las negociaciones de TTIP siguen siendo secretas. La ciudadanía no tiene acceso y solo una pequeña parte de los sobradiputados pueden tener acceso a los acuerdos consolidados entre Europa y Estados Unidos. ¿Un acuerdo secreto? Además, en manos de los lobistas de las grandes corporaciones, no puede ser un buen acuerdo.